Amigos, ¿qué tal? Ha caído América frente al Atlético Nacional, dos goles por cero en el estadio olímpico Pascual Guerrero. Y ha dejado escapar una oportunidad más de seguir sumando y de pelear para meterse en los ocho. Cada vez se aleja más realmente las posibilidades del América. No solamente por los puntos que está perdiendo, sino que el fútbol no aparece por ningún lado. Se hace penoso, crítico y muy lamentable la forma como América está terminando los partidos. Y hoy se agrava más con la forma como el hincha quiso protestar invadiendo el terreno de juego y no dejando terminar el compromiso. Seguramente se vendrán las sanciones para el Pascual Guerrero y para el mismo América de Cali. Creo que no aguanta más la situación del profesor Juan Carlos Osorio como técnico del conjunto rojo. O toma una determinación el dueño del América, el máximo accionista, o la toma el mismo Juan Carlos Osorio. Pero realmente las cosas definitivamente no se le dieron a este cuerpo técnico. Lo intentó frente a este Atlético Nacional. Armó el profesor Osorio hoy un equipo bastante ofensivo, yo diría muy desequilibrado, con un solo jugador para recuperar la pelota como Paz. Y después de ahí varios jugadores para atacar, Deiner Quiñones, el regreso del Daniel Hernández que a propósito se volvió a lesionar. Ese muchacho no tiene fortuna. Su carrera futbolística ha sido interrumpida permanentemente por lesiones y en el América ya van varias lesiones. Lucumí, Ramos, Gómez, en fin, una cantidad de jugadores para atacar. Y América buscó el partido desde el primer minuto, pero sigue sin concretar. Lo poco que crea América no lo convierte. Es un equipo muy poco efectivo, con muy poca eficacia mejor. Y mientras que el rival, un equipo como el Atlético Nacional, si le das ventajas, si no lo marcas como debe ser, porque tiene jugadores de muy buena calidad, de muy buena condición, Harlan Barrera, Dorlan Pavón, el riflecito Andrade que hizo un muy buen partido, Duque. A esos jugadores si les das libertad, en cualquier momento te la van a meter, como evidentemente sucedió. Y el partido terminó fácil para el Atlético Nacional, terminó siendo como un entrenamiento. Y es lo más triste, ¿no? Ver a la América con los brazos abajo, terminando los partidos, y no es solamente frente al Atlético Nacional, si cada vez que no se le dan las cosas a la América, el equipo termina muy mal parado. Hoy el técnico de Osorio armó a Graterol, lo puso en la portería, después improvisó a un lateral derecho, como el caso de Palacios, por la izquierda Mosquera, Segura con Marlon Torres, o Marlon Torres con Segura, Torres por derecha, Segura por izquierda, después un solo volante de marca, Paz, Deiner Quiñones, Lucumí, Gómez, Ramos en el frente de ataque, el flaco Hernández, en fin, ahí estuvieron los once de la América de Cali. Reiteramos, el equipo arrancó buscando el arco contrario, pero no se le dio el gol. Hay una pelota inclusive que pega en el palo de un tiro libre de Ramos muy bien ejecutado, después hay otras oportunidades. En el segundo tiempo hay una opción muy clara de Deiner Quiñones que no define bien, y si no define bien esta clase de opciones un jugador como Quiñones con la condición técnica que tiene, entonces pedirle a los otros que son limitados, la verdad, es muy, muy, pero muy complicado. Al final, el hincha de la América pidió la salida del técnico Juan Carlos Osorio, no aguantó más y se metió al terreno de juego para protestar. Ahora, no aceptamos, no estamos de acuerdo con este tipo de protestas, el hincha puede pedir la salida del técnico Osorio, pero de otras maneras si no, de la manera como lo hizo hoy ingresando al terreno de juego, que al final el perjudicado va a ser el conjunto rojo. Y en el próximo rival, Tolima, a mitad de semana va a ser el partido, complicado, y después el fin de semana frente a Alianza Petrolera en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Gracias por estar con nosotros en el canal del Supercombo del Deporte. Un abrazo para todos.